Balduino IV nació en el año 1177, el muchacho fue rápidamente diagnosticado con lepra, visto como una maldición de Dios, así que lo llamaron el Rey Maldito. A los 13 años su padre falleció y tuvo que tomar el trono de Jerusalén. Todo el mundo creía que moriría sin pena ni gloria, en especial el Gran Saladino, campeón del mundo islámico y uno de los más grandes Gigachats que han pisado la tierra. Este tipo era invencible y pensó aplastar a Balduino sin problemas. Con 27.000 guerreros atacó al rey, pero para su sorpresa, Balduino, liderando personalmente una élite de 500 caballeros, rompió la defensa de Saladino y logró poner en riesgo la vida del sultán, el cual no tuvo más remedio que huir. Balduino, de 16 años, se convirtió en la única persona en vencer a Saladino en combate, ganándose así su eterno respeto. Gobernó Jerusalén como un rey noble, inteligente y bondadoso, permitiendo que cristianos y musulmanes convivieran en paz. Murió a los 24 años y hasta el día de hoy es recordado como uno de los héroes más grandes del mundo antiguo.